Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo programa edición número 162 Vamos a comenzar con Víctor Cedrón quien lamentó los actos de racismo que se dividieron en el partido frente a Cienciano en la ciudad de UFU un hecho que por supuesto debe motivar una herida reacción de parte de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional como no es la primera vez que ocurre en la ciudad imperial Hay que decir también que Víctor Cedrón agradeció su convocatoria a la selección de fútbol por parte del técnico uruguayo Mano Bencochea aunque ha reconocido que aún está en deuda con la hinchada de la Alianza Hidro Más allá de la derrota ante el Cienciano el volante Víctor Cedrón criticó el hostigamiento de los hinchas cusqueños quienes lanzaron insultos racistas a todo el equipo Alianzista ¿Qué pasó en sí? Hacían el tema de discriminación de racismo de negros, monos ¿Con quién se nos agarraron? No, 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 obviamente con todo el equipo porque la Alianza se le conoce así obviamente ahora en equipo si vemos hay más blancos que morenos pero eso no significa que igual sigan molestando eso tiene que terminarse ya Por eso fue la celebración de Colón ¿No? De esa manera respondiendo respondiéndole también a ellos porque obviamente ya muchos estaban prácticamente todo el estadio estaba haciéndose Cedrón lamentó también que en un estadio como el Garcilaso de la Vega pueda ocurrir este tipo de discriminación Encima es un estadio lindo es un estadio donde se puede jugar bien al fútbol por más que haya altura pero es un estadio muy lindo y no puede haber ese tipo de cosas Es una ciudad donde los hinchas tiran cosas de todo tiran naranja palitos no sé qué tiran pero tiran de todo y es una ciudad donde está muy está muy equivocada en esa parte En lo personal Vicán aplaudió su convocatoria a la selección para el duelo amistoso ante su similar de Panamá Estoy contento por eso porque si bien cierto no vengo jugando por ahí me sorprendió pero sé que sé que hice bien las cosas siempre y estoy a disposición de los que me llamen También comenzamos con Julio Edson Uribe que ha dicho que el equipo tiene que levantar tiene que recuperarse porque aún se puede campeonar en esta temporada de 2014 que pasan un buen momento pero que se pueden abatir con mucho trabajo Vamos a escuchar en adelante Julio Edson Uribe No tira la toalla Edson Uribe señaló que a pesar que los números no le favorecen en la tabla de posiciones igual pelearán los 15 puntos en disputa del torneo apertura El grupo tiene una sola idea todos estamos empujando para levantar y salir de este mal momento esto es fútbol así como tuvimos una racha importante en la Copa de Link hoy nos toca pasar una mala y hay que levantarnos rápido porque la hinchada y la gente no perdona nosotros mismos sabemos que si no campeonamos este año es un golpe fuertísimo y vamos a tratar de hacerlo para quedar contentos nosotros y darle alegre al hinchado El Diamantito ahora solo apunta a una victoria ante el clásico rival como es el Sporting Cristal La idea es sacar tres puntos son partidos hermosos con un marco lindo de espectadores que todo jugador obviamente lo quiere ganar pero nosotros hoy estamos en una situación que no podemos ceder más puntos tenemos que entrar dentro de esos ocho ahora y buscar el campeonato en la siguiente clausura no tenemos margen de error ya no lo teníamos ayer ahora menos así que hay que tratar de levantar cabeza rápido y ahora con Cristal ganar Por último se quedó con el recuerdo de ganar el partido al Valencia por la Copa Euroamericana En verdad contento lo he manifestado contento por tener esa experiencia fueron pocos minutos pero te das cuenta pues el ritmo europeo y la calidad de fútbol que tiene te queda como una experiencia enorme y sobre el penal pues una sensación rara como presión ansiedad pero pensé que estaba con el fondo a triunasur pero igual se siente una ansiedad entonces pues ahí la pudimos convertir y ahora tratando de esperar nada más una oportunidad y Alianza Lima ya voltea la página al nuevo de la derrota en el Cusco y piensa en su próximo rival que será Sporting Cristal en este fin de semana Alianza no juega porque ya lo hizo justamente el partido adelantado frente a Cienciano y en la próxima semana tendremos el duelo contra Sporting Cristal a jugarse aquí en el estadio de Lima No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista Alianza Lima no está muerto ni mucho menos en cuidados intensivos solo está en coma y dentro de poco despertará con hambre de gol por más que los resultados no nos acompañen en el torneo apertura el aliancista sacará a flote el alma de Guerrero que siempre lo ha caracterizado en lo que va de la temporada 2014 sobre todo en la primera parte del campeonato denominado la Copa del Inca el saldo es más que favorable para los dirigidos por Guillermo Sanguinetti y ello se vio reflejado en el primer choque jugado el 16 de marzo el duelo entre íntimos y celestes terminó igualado con el marcador de 2 a 2 con anotaciones de Juan Diego González Vigil y Pablo Míguez en el partido de vuelta disputado el sábado 3 de mayo en el estadio nacional la fiesta se tiñó color blanque azul debido al triunfo agónico de 1 a 0 gracias al goleador del equipo Mauro Gefiosean con todos estos antecedentes los íntimos salen más que decididos a terminar la pesadilla solo nos queda decir arriba alianza los 5 partidos que vienen para alianza son caras hay que sumar todo lo que se pueda y aprovechar que son 3 encuentros en calidad de local jugado aquí en el estado Alejandro Villanueva y 2 en condición de visitante por eso alianza lima ya no puede pestañear tiene que ganar los 5 partidos que le quedan de aquí a Inmás pensando ya en este torneo apertura terminarlo de la mejor forma y encarar por supuesto el campeonato clausura tras disputar la fecha 10 del torneo apertura alianza lima ha sumado una nueva derrota para quedarse en la tabla de posiciones con 10 puntos y relegado en la casilla 13 los íntimos lamentablemente no pudieron con Cienciano en el Cusco y cayeron por 2 goles a 1 en este torneo al equipo que dirige Guillermo Sanguinetti le restan 5 partidos 3 de ellos serán en condición de local y los otros 2 de visita por la fecha 11 alianza lima enfrentará a un rival difícil como Sporting Cristal que recién jugará su duelo de la fecha 10 este jueves 31 de julio ante león de huánuco y lo hará en casa ambos elencos tienen 12 puntos y para seguir en pelea por el apertura solo tienen que ganar antes del duelo por Copa Sudamericana los aliancistas chocarán en Chiclayo frente a los caimanes de Puerto Éten y Unión Comercio en Lima vale mencionar que actualmente estos equipos solo tienen 7 y 11 puntos respectivamente luego los dirigidos por Sanguinetti viajarán a Guayaquil para enfrentar al Barcelona de Ecuador por la Copa Sudamericana el 21 de agosto posteriormente enrumbarán a Cajamarca para chocar con el UTC los íntimos terminarán el torneo apertura en casa ante Melgar de Arequipa sin duda alguna son 15 puntos en disputa que esperamos se queden en casa no hay que olvidar que Alianza Lima afrontará el mes de agosto en la Copa Sudamericana frente a Barcelona de Ecuador vamos ahora con el equipo de las reservas que sacó un buen empate en el cúsico contra el Cienciano 0 a 0 y se mantiene en los primeros lugares de esta competencia tenemos la palabra de Martín Quintero el preparado físico una vez más el equipo de la reserva viene sumando puntos en el presente campeonato y uno de los responsables para que los dirigidos por Jaime Duarte responda en la parte física es Martín Quintero si me parece que el haber conseguido sumar puntos en una zona tan difícil como es el Cusco complicado con un buen equipo pero nuestros deportistas se comportaron de la mejor forma hicieron lo que el cuerpo técnico les requirió lo que el profe Jaime les pidió y por ende el resultado positivo que se trae allí el destacado preparador físico colombiano manifestó también que el objetivo de todo el comando técnico es campeonar y así darle los dos puntos al primer equipo yo pienso que Alianza es primordial estar en los primeros lugares como lo está haciendo hasta ahora promover jugadores que es el verdadero objetivo de las divisiones menores encabezadas por el profesor Guti manejadas por el Ernesto me parece que se vienen haciendo buenas cosas vienen muy buenos jugadores que van a en los últimos en los próximos dos tres años sé que Alianza va a tener muy buenos jugadores salidos de sus canteras y respecto a estar en los primeros lugares es importante porque la idea es poderle dar al final del torneo los dos puntos al equipo profesional y que le puedan servir para para estar en los primeros lugares por último reiteró que el duelo ante Sporting Cristal será el partido del descarte para llegar a los primeros lugares sí hay cierta cierta rivalidad deportiva me parece que junto con Universitario San Martín son los equipos que normalmente están ponteando en las divisiones menores y ahora en reserva entonces va a ser un lindo partido valga el momento para invitar a la gente a que llegue temprano y alienten a Alianza en su torneo de reserva porque es importante para ellos y poder nosotros brindarle un buen espectáculo a todos ellos Alianza Lima sigue trabajando con la convocatoria de nuevas figuras en este caso en el fútbol femenino categoría sub 15 seleccionando las chicas que tienen condiciones para destacar en el fútbol nada más Alianza Lima ocupa el tercer lugar en el campeonato metropolitano de esta categoría Alianza Lima sigue buscando nuevos valores para el fútbol femenino y quien más que el profesor Samir Mendoza para detallar las pruebas selectivas que se vienen realizando en el campo auxiliar de Matute Las pruebas son ahora para la sub 15 estamos haciendo un equipo para poder competir el 17 de agosto en la federación que organiza y estamos haciendo un equipo para la sub 15 El DT alianzista destacó la calidad de las chicas que vienen entrenando sobre todo que en un futuro cercano serán la nueva sangre blanquiazul Muy bueno la verdad que de verdad me quedó sorprendido porque pensé que no había tanta técnica en algunas chicas pero vienen y tienen una técnica que solamente nosotros tenemos que pulirla y volverla tácticamente Con respecto a la actualidad Mendoza manifestó que seguirán en su lucha para llegar al primer lugar del campeonato metropolitano Exacto, sí perdimos con Cristal pero el campeonato todavía sigue no acaba hay revanchas es lo bueno del fútbol que tiene revanchas y que te digo falta hasta diciembre para ver quien define el título ahora viene Surco después viene el clásico la segunda fecha Si bien es cierto que el campeonato metropolitano de fútbol femenino está en pleno receso hasta la primera semana de septiembre sin embargo Shirley Oblitas continúa trabajando en la parte física Las chicas hemos estado de descanso bueno por fiestas y una semana un poquito más pero creo que cada una es consciente y de todas maneras hemos salido a hacer actividades deportivas para mantenernos de todas maneras porque ustedes saben en fiestas se disfruta mucho la familia se come un poco más pero igual nosotras siempre mentalizadas porque el campeonato ya terminó pero ha sido solo la primera parte y Alianza Lima este año tiene un buen objetivo que es quedar primeras y luchar ese cupo ubicarse en el tercer lugar de la tabla no les quita la ilusión de campeonar a fin de temporada si de hecho lastimosamente no conseguimos en el último partido el objetivo que teníamos que era vencer a Cristal por ciertas circunstancias pero el equipo no tiene por qué parar ahí el equipo da para más y vamos a seguir trabajando en eso del mismo modo la capitán del equipo resaltó las nuevas chicas de la sub 15 que nos representarán en el próximo campeonato si de hecho siempre en un grupo tan grande como el que ven ahora siempre hay siempre quienes resaltan y hay siempre chicas de que empiezan de poco a poco pero van surgiendo o sea no se puede decir que ahorita mismo haya una excelente chica pero vamos a ver con el trabajo que van a ir haciendo las chicas se van a sacar muy buenas jugadoras y justamente en esta categoría sub 15 hoy tuvimos una gran presencia María Paz Jallo que es hija de Juan Jallo Legalio uno de los últimos ídolos que ha tenido Alianza Lima y también por supuesto quiere sacar en alto y llevar en alto el nombre el apellido de su padre así que vamos a escuchar a María Paz la hija de Juan Jallo Legalio que también se integra a la familia de Alianza Lima la dinastía Jallo sigue presente en Alianza Lima María Paz hija del último capitán Juan José Jallo Legalio quiere hacer un nombre en la sub 15 mi papá siempre me apoyó en todo en que yo hago fútbol femenino y a mí me gusta este deporte y así que sí seguir con el apellido bueno para mí es un orgullo también que mi papá haya sido un gran aliancista capitán por varios años capitán también por varios años para mí es un orgullo total y espero no desplaudar a mi familia ni a mi papá ni a mis amigos a nadie la engreída del pulpo también nos detalló los consejos que viene recibiendo de sus hermanos quienes también son jugadores del equipo blanquiazul el menor me aconseja más lo que pasa es que el mayor tiene partidos más seguidos y no lo veo mucho como para que me aconseje y mi hermano mi hermano menor sí me da tácticas me da consejos me enseña mi papá también me ayuda mis primos también me ayudan bastante asimismo marías paz nos reveló que su mamá está muy pendiente de su carrera como futbolista mi mamá me lleva a todos lados mi mamá me lleva a todos lados lo que pasa es que mi papá no tiene mucho tiempo porque mi papá está trabajando en el trabajo de mi abuelo en el trabajo de mi abuelo empecé trabajando también y no tiene mucho tiempo y mi papá mi mamá es la que me está llevando a todos lados mi abuelo mi abuelo mi abuelo de buen tiempo 11 años a jugar la copa sudamericana y en el 2012 enfrentó a barcelona al que derrotó en digamos definición por penales así que esto fue en matute así que una buena oportunidad para volver a ver a la alianza lima contra barcelona de guayaquil en esta copa sudamericana de acuerdo al picture de la conmebol alianza lima debutará este 2014 en la copa sudamericana ante barcelona de ecuador en guayaquil el próximo jueves 21 de agosto la vuelta entre estos dos equipos se disputará prácticamente una semana después el escenario será el estadio alejandro villanueva de la victoria el miércoles 27 de agosto el cuadro aliancista vuelve a esta copa luego de 11 años y espera hacer una buena participación tal como lo anunció el técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti antes de conocer a su rival como se recuerda alianza lima y barcelona ya se vieron las caras en el 2002 en ecuador fue victoria para barcelona por 1 a 0 y en lima alianza derrotó 2 a 1 alargando la serie hasta los penales donde el cuadro íntimo lo derrotó 6 a 5 en aquella ocasión el salvador fue el arquero Gustavo Roberano en la actualidad el equipo ecuatoriano marcha en la casilla 4 de la tabla de posiciones de la copa Pilsener 2014 primera fase mientras tanto alianza lima ocupa el puesto 13 del torneo apertura sin duda alguna dos momentos totalmente diferentes vale mencionar que los aliancistas ganaron la copa del inca este 2014 y vencieron al valencia de españa por la euroamericana llegamos a la parte final de alianza lima de matriz ya no se olviden de seguirnos a través del facebook del twitter youtube y seguir todas las ediciones de este subprograma favorito por supuesto no solo con las actividades que cumple el primer equipo sino también con la reserva con el fútbol femenino el de menores el voleibol en fin todo lo que significa alianza lima lo pronto será hasta mañana